¿Qué es el asedio de la República Bolivariana de Venezuela? Hemos recibido directamente la información del asedio terrible y la amenaza de violencia contra los funcionarios y funcionarias que atienden el servicio diplomático de Venezuela en esta embajada. Pero esos hechos también se vienen dando en distintos países y es parte de la agresión multifacética que desarrolla la extrema derecha internacional siguiendo las orientaciones, los dictados del imperialismo estadounidense y europeo contra Venezuela. Es la callapa internacional de la extrema derecha contra nuestro país. Nosotros anunciamos esto y ponemos el énfasis en que se están violentando convenios internacionales en materia diplomática, concretamente la Convención de Viena, en lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas y consulares. Está siendo pisoteado todo el sistema de normas internacionales, en este caso en lo referente a lo diplomático, pero también la agresión económica que desarrolla especialmente Estados Unidos contra Venezuela, a través de lo que llaman ellos sanciones, pero que son medidas coercitivas unilaterales que son ilegales absolutamente, porque son medidas extraterritoriales y son usadas como parte fundamental de la política exterior de los Estados Unidos para imponer su voluntad para doblegar gobiernos, incluso para adelantar un plan de derrocamiento de gobiernos, violentando, como ya dijimos, todo el ordenamiento en materia de relaciones internacionales entre Estados. Estas medidas coercitivas unilaterales han sido condenadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sin embargo se siguen cometiendo. Ya sabemos y recordamos cómo la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteradamente ha decidido de forma abrumadora, por mayoría abrumadora, contra el bloqueo contra Cuba y sin embargo lo siguen cometiendo. Igualmente en Venezuela se ha impuesto una situación de cerco económico cada vez más agresivo de embargo general contra nuestra economía y esto está constituyendo, como lo hemos denunciado incluso formalmente, está constituyendo una violación masiva y altamente agresiva a los derechos humanos del pueblo venezolano. Ya estas medidas coercitivas unilaterales han sido condenadas y calificadas como tales, violaciones a derechos humanos a los pueblos. Entonces nosotros al condenar estas prácticas también llamamos a los pueblos a enfrentar esto. El pueblo venezolano resiste, pero es necesario que haya una condena mundial de gobiernos y de pueblos, de todas las fuerzas progresistas, democráticas, antiimperialistas, revolucionarias, clasistas, etc. contra estas políticas que en esta ocasión denunciamos acá que se están aplicando contra el pueblo venezolano pero que se han aplicado contra otros pueblos y que se seguirán aplicando a menos de que los pueblos se levanten y derroten al imperialismo estadounidense, al imperialismo como una fase superior del desarrollo capitalista bajo control de los grandes monopolios internacionales y específicamente del capital financiero. Todas estas políticas responden a los intereses de los grandes monopolios transnacionales, de los capitales monopolistas norteamericanos europeos que pretenden imponer su hegemonía a todo trance independientemente de las consecuencias que esto le cause a la humanidad, en este caso a nuestro pueblo. Debemos destacar las actividades que desarrolla el Comité de Solidaridad Internacional, COSI, distintas actividades nacionales e internacionales y recientemente participó como organización adscrita al Consejo Mundial de la Paz en las jornadas realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde esto que dijimos hace poco, como el imperialismo estadounidense y europeo violenta los derechos humanos del pueblo venezolano y de otros pueblos, fue denunciado en esta actividad.